BENTZATZE 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 IZAL ENERZETIC COCHUNE BATZETIC MEGIRADAYUNA TAUDE ADORENGA BENI ESTAUKATA OCHIC DESAGINOS DICIRTE I'm not so blessed, I can feel it I know I'm a noamer I can take it, I will take it, I will love it I will take it Yeah, yeah FELLING A TIE JUMPERDU DENT BAILANTES SI QUE CHERE DOLO BAITZEM YA ALEMED BADREN MAJOR Tico, eres quinta, tu no es Harry, no polete, ya no es feliz, ni de azconza Never didn't die, fue el alma, ahora ni de Lema Music, no polete Ya, le derramo, duro el paso de actitud, toque tu garbía, ta esco a este tiempo Lo, tan duro, zongo, nada, no hay penteado, etxe, uh, si se vuelve en la esquina La guando, vea, así de anarquía, ni de la charquía, baño, tzaron en ardilla Ni de zoolarquía, ni de poesía, eca etxe neguía, eca etxe neguía Ah, 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 ah no me hagas sobre zehn, ah no me han errozel itt Ta hibén, I'm an moth7, no ven, han me hagas pipí en Casa de��, Texas te lo juro que así habló me van a joder, ya Sex hachas que tú deal Leon, ya que no uno vao y quieras SE, te me queja, es de quinto hace Cés investigation해 introduce Van manten u сообщo Ay merации, te hago unas imputas sin Ajain Pores, te lo digo alto, pero no es más claro Policie que te hagas tanta grande y regalo Said in ales mía raro Arriba y sabe el daño Me viene quien te lo rezo La valla su laño Yo, what's ever done? Pentaxel 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 It's all for the name Pentaxel 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 Pentaxel